¿Qué es la púrpura fulminante? La púrpura fulminante es una condición destructiva de la piel causada por anomalías hematológicas que se desarrollan en los vasos sanguíneos subyacentes. El trastorno puede ser adquirido, heredado o idiopático, sin causa aparente. La púrpura fulminante generalmente permanece dentro de los tejidos blandos de las extremidades, pero puede progresar a otros órganos. La gravedad de la afección requiere un diagnóstico inmediato y el tratamiento varía según la ubicación, la extensión y la gravedad. Los síntomas de la púrpura fulminante pueden aparecer primero como manchas puntiagudas o áreas enrojecidas en la piel. Estas lesiones evolucionan rápidamente hacia áreas violetas azuladas dolorosas con bordes bien definidos. La decoloración se produce cuando se forman coágulos en los vasos sanguíneos debajo de la superficie, lo que impide el flujo sanguíneo normal. Las áreas pueden volverse gruesas e hinchadas. Finalmente, la piel se ennegrece a medida que el tejido muere, momento en el que la afección se denomina, púrpura gangrenosa. En casos extremos, el cuerpo consume todos los factores de coagulación disponibles y ya no puede detener el sangrado. La hemorragia subdérmica produce moretones. La púrpura fulminante puede hacer que todo el cuerpo responda y que el paciente experimente fiebre y escalofríos. La fatiga extrema puede seguir, y los resultados hematológicos a menudo revelan anemia. La afección puede progresar a choque y muerte en 48 a 72 horas después del inicio. La forma adquirida de la aflicción típicamente involucra a una infección bacteriana o viral previa. Las bacterias comúnmente asociadas con la condición incluyen Eserichia coli, Estapilococcus y Streptococcus. Los pacientes pediátricos pueden haber tenido varicela, sarampión o meningitis antes de mostrar síntomas de púrpura. La forma hereditaria de la aflicción puede involucrar a individuos que carecen de las proteínas C y S. Estas glicoproteínas tienen propiedades anticoagulantes y ayudan al cuerpo a regular la coagulación. Los médicos suelen recetar antibióticos o medicamentos antivirales si persisten las infecciones no resueltas. El tratamiento de la púrpura fulminante generalmente incluye anticoagulantes para prevenir el agotamiento de los factores de coagulación y ayudar a la posible reversión de la necrosis tisular. Los proveedores de atención médica pueden ordenar medicamentos para eliminar coágulos para disolver los coágulos existentes. Los pacientes pueden requerir transfusiones de sangre si la afección avanza hasta el punto de hemorragia. Los proveedores de atención médica pueden solicitar estudios de imagen para evaluar la extensión del tejido afectado y la cantidad de daño incurrido. Las personas a menudo reciben líquidos por vía intravenosa para corregir los desequilibrios metabólicos y mantener la función de los órganos. La terapia de oxígeno asegura que se mantiene una oxigenación adecuada. Los pacientes pueden recibir medicamentos tópicos, orales o intravenosos para el manejo del dolor, aunque se utilizan anestésicos regionales para aliviar el dolor cuando se ven afectadas áreas más grandes del cuerpo. La autoamputación puede ocurrir a medida que los tejidos se contraen y restringen el flujo sanguíneo. Los cirujanos suelen extirpar tejido necrótico o muerto. Cuando la púrpura fulminante afecta a una gran parte de una extremidad, que incluye tejido muscular y óseo, los pacientes generalmente requieren amputación.